¿Por qué me arrastró tus pies? ¿Por qué me doy un canto a ti? Y por mí no cambió nada, nada cambió para mí, porque me quedo callado, cuando me sabe seguir, con los sesos de noche, que no merezco de mí. Hoy en la cama voy muertas, mientras cumplí esto de mí, pero si quieres lo peor, y lo consigo cumplir, me has convertido en la punta, quien tiene mis sentimientos, me has convertido en la sombra, más feliz de mí, pero resulta que yo, sin ti no sé lo que sé, a veces eres ahora, me desespero, porque tú eres el grave problema, que yo no sé resolver, y acabo siendo en tu corazón, porque me quieres querer. Tú eres el grave problema, que yo no sé resolver, y acabo siendo en tu corazón, cuando me quieres querer. Y acabo siendo en tu corazón, cuando me quieres querer.